A cada santo se le llega su fiesta y hoy estamos contentos, felices, porque es 28 de octubre, madrugada del 28 de octubre del 2020. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a Santo Patrón de los casos difíciles y desesperados, San Juan de Estadero. Para él, estas bellas mañanitas. ¡Adelante, Gonzalo! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, San Judas, despierta, mira que ya amaneció, ya los paga. Los caríos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Una porra para los que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció!